Esta reunión es la segunda reunión que tenemos con la directiva del CERNECO. Agradezco mucho la invitación de participar con ellos para poder generar un espacio de reflexión y análisis en conjunto con respecto a la visión sobre la comunicación del Estado desde la perspectiva del sector privado y en contraste con la perspectiva nuestra desde el gobierno. Es un diálogo muy nutritivo, es un diálogo interesante de tener y de ejercitarlo permanentemente porque en la medida que exista una comprensión y un diálogo y una empatía entre ambas secciones de la sociedad vamos a poder construir caminos en conjunto que redunden en beneficio para la ciudadanía. Ministro, ¿aún siguen esas medidas de contención económica que se dieron el año pasado que afectaron a la pauta de medios privados? Tenemos leyes vigentes que nos limitan el ámbito y las acciones que podemos eventualmente comunicar a través de recursos públicos. Podemos hacerlo sin mayores restricciones en temas como, por ejemplo, relacionados a la pandemia, vacunación, campaña de vacunación, por ejemplo, cuestiones que hacen a catástrofes naturales y otros, pero definitivamente hay otros ámbitos que nosotros consideramos importantes que podamos comunicar y nos gustaría llevar adelante un debate que pueda terminar en un análisis con respecto a la modificación del marco normativo que hoy nos rige. ¿Y estas reuniones son un camino previo a esto que apuntan con la cooperación entre el Estado y el sector privado? Bueno, yo creo que es una de las consecuencias que vamos a poder ver de este diálogo y de esta mesa de trabajo que va a ser permanente. Creo que debería salir de aquí una propuesta con respecto a un nuevo marco normativo que permita que el Ministerio de Comunicación del Estado paraguayo tenga mayor flexibilidad a la hora de poder llevar su mensaje a la ciudadanía. Así que las propuestas que puedan surgir de acá creo que tendrían que tener las fuerzas suficientes como para que se conviertan en ley. ¿Hay alguna propuesta en el decreto, ministro? La propuesta es construir un itinerario conjunto que permita recoger la visión del sector privado y también la visión, porque acá hay dos necesidades. Por un lado la necesidad del sector privado de que el Estado vuelva a convertirse en un cliente importante para un sector de la economía bastante importante que son los medios de comunicación, pero también está la necesidad nuestra desde el gobierno del Estado paraguayo de tener las herramientas a disposición para poder comunicar aquellos ejes estratégicos que consideramos que son importantes comunicar. Pero sí tenemos las limitaciones legales y bueno, si nos unimos entre ambos creo que deberíamos poder sortear todos los obstáculos que hoy están en el camino. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, 19% de las personas que participaron en una encuesta no quieren todavía vacunarse. ¿Eso es un indicador que les sirva a ustedes para establecer una política de mayor presión para que se logre concientización? Ese es un tema que tiene sus aristas. Por un lado te diría que sí, es una información muy importante para nosotros, más que para nosotros, para el Ministerio de Salud. Lo que nosotros hacemos en términos de comunicación desde el Estado paraguayo en temas relacionados a la pandemia o a salud, lo hacemos en coordinación con ellos, que son los misionales, que son los técnicos que entienden y que saben cuál es el horizonte que tienen ellos y las metas que tienen con respecto a las campañas de vacunación. Pero es un dato muy importante que en otros países incluso es mayor, ese porcentaje que mencionas. Siempre va a haber un porcentaje de gente que prefiera no vacunarse y todo lo que nosotros podamos incidir desde la comunicación para tratar de convencer, de apelar a la solidaridad, porque el acto de vacunarse es un acto de solidaridad hacia el compatriota. Entonces todo lo que vamos a hacer desde el ámbito de la comunicación para lograr que esa brecha sea corte y que ese porcentaje sea cada vez menor, lo vamos a hacer.